En mis años jóvenes y vulnerables, mi padre me dio un consejo. Él dijo, los perezosos narran las historias fuera de cuadro. Con eso en mente, narro la historia de la trágica colisión entre el último magnate de la era del jazz y el rey de un imperio hip-hop. Todo comenzó cuando un anciano sentía que sus mejores años ya habían pasado. Se ve triste, señor. ¿Qué tal una transfusión de sangre? Tenemos un nuevo lote, plasma de un solo donador. Pero que sea doble. Mi vida era tan alegre, tan llena de emociones. Yo ofrecía fiestas así en mi mansión veraniega. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. Hoy vamos a ver la temporada 28, capítulo 13 de Los Simpsons. Así que, bueno, vamos a ver qué tal está. Fiestas así en mi mansión veraniega. En una era de vergonzosas libertades. Mis fiestas eran legendarias por sus magníficos excesos. Se ganaban y perdían fortunas en mis mesas. Se iniciaban amoríos en mi pista de baile y se consumaban en mis pisos. Los sultanes se mezclaran con otros sultanes. ¡Monty! Y presidiéndolo todo estaba yo. Monograma Monty Burns. Bueno, ¿y si ofrecemos una fiesta clásica en su viejo lugar de veraneo, señor? Oh, sí. Una vacanada en la playa, igual que en los fabulosos veintes. Eso me hará recordar viejos tiempos. ¡A la mierda! ¡Qué divertido! Ahora, tengo 45 amigos que son estupendos organizadores de fiestas. No derrocharé dinero en alguien para que traiga una cabina para fotografías. Arreglaré cada detalle yo mismo. ¿Todo, señor? Oh, bueno. Puedes traer el hielo. Está bien. ¿Cuántas bolsas? Oh, no. Nada de esos costosos cubos de las tiendas. Irás al norte de Canadá por un cuarto de tonelada de hielo de un lago, pulido a mano y transportado con pinzas. Arriesgar mi vida en el frío o ártico solo para traerle hielo. Sería todo un honor. ¿Lo quiere empacado en acerrín de cedro o de roble español? Oh, ¿qué importa? Hielo es hielo. Dicen megagalletas en el paquete, pero son galletas dobles cuando mucho. ¿Qué? Envíeme un paquete gratis de galletas y cerraré mi página web. ¿Dónde está la galleta? ¿Donativo? No sé. Sin som, tú pareces muy popular. Al menos por como te aclamaron en la noche de karaoke de empleados. No soy yo. Es Mustang Sally. El señor Benz ofrecerá una fiestecita y casi todos sus invitados están muertos o no existen. Señor Popeye y señor... Eh, para. Tenía que ser el señor Popeye. Bueno, ¿qué gente tal vez podría distribuir estas invitaciones a tus amigos más presentables? Yo sé bien a quién invitar. No estás invitado. ¿A qué? Eso no te incumbe. Claro, no inviten a Flanders. De acuerdo. Se solicita su estimada presencia en una velada de magia irracional y diversión en la mansión de Monty Burns en Hampton Medio. La calidad del papel es excelente. ¡Bord! Se nota. Se nota, se nota. Oh, vaya, es pesada. ¿Los Hamptons de Springfield? Eso está en Isla Larga, donde los ricos se reúnen los fines de semana. Estoy enterada por las caricaturas de las revistas literarias. El neoyorquino. No leeré todo eso. No leeré todo eso. Bueno, haré la lista perfecta de invitados entre la gente más inteligente y brillante de nuestra sociedad. Trata de ahorrar. ¿Quiénes serán los brillantes? A ver, vamos a... Taxi Hamptons, autobús. ¿A esta Selma? Vaya, vaya, una fiesta de los veintes con el viejo Bersi. Tal vez haya tinas llenas de camarones y jacuzzis llenos de carne. Tal vez conozca a un soltero rico que me vuelva loca. Como abuelo. Ya quisieras. Como una fogata que fue apagada cuando le arrojaron café. Ya quisieran. Oigan todos, oigan, estoy fuera de servicio. No teman consumir drogas frente a mí o conmigo. Entra a la policía demasiado joven. Yo no he bebido. Yo no bebé. Y así entre a un mundo de riqueza, donde las mansiones eran cabañas y embriagarse en un yate era navegar. Yo pensé que estaba de infiltrado. Bueno. Prepárense para la elegancia. No, es raro. Ya quiero entrar. No veo magia, ni un toque de diversión. Galleta de marca libre, montón de sal, nada empanizado. Papá, el señor Burns se abarató. Eso es imposible. Es el hombre más rico de la ciudad. ¿De haber sabido que había que pagar? Ah, me habría embriagado en la casa de mi hermana antes de venir a esta pocilga. Cash only. Solo dinero. Bienvenidos, invitados. Dejen sus inhibiciones en la puerta. Y escriban su nombre en sus vasos. No recibirán otro. Ahora, pasen la noche bailando en mi clásico piso de parquet de los años 20, cuya limpieza no es barata. Así que, usen sus botitas protectoras. Nunca rayo. Skinner se cayó. Escuche, señor Burns. A nadie le gusta una fiesta con reglas más que a mí. Hasta yo me asombré por el sistema de excusados de paga. Oh, es simple. Traiga lo que hizo en el excusado en cuestión al ayudante. Usted pudo ser divertido hace 100 años, Bansy. Pero ahora es un patético viejo tacaño. Y créame, yo soy tacaño. Así es. Compré un traje. Lo fotocopié, lo regresé y usé la copia. ¿En serio? ¿Por qué se marchan todos? Claro. No hay hielo. Ese perezoso de Smithers debe estar bebiendo ron caliente en un chalet para esquiar con vista al lago Luis. Sí, seguro. El Smithers. No manches. ¿En serio fue? Hasta Canadá. Qué loco, vio. De verdad. Oiga, señor Burns. Qué buena fiesta. Nadie se sintió presionado por charlar o reír o quedarse después de la 7.30. Súper original. Oh, calla. Soy un viejo agotado que olvidó lo que es la diversión. Bueno, eso suele pasar. Gran Gatsby. ¿Qué es eso? Una disco, una disco. Alguien ofrece una fiesta del otro lado de la bahía. Oh, antes habría pensado en atravesar la bahía remando y entrar a esa fiesta. Todas las puertas se abrían para Monograma Monty. Eso fue hace mucho tiempo. Ay, pobrecito. Yo no llevaré. ¿Qué tan difícil puede ser? Es muy difícil. ¿Te ayudaría a que te azote? Sí, puede ser. Sí, un poquito. What the fuck? ¿Qué tan faja, amigo? Es que tenía que ser el señor Burns. O sea, el señor Burns. ¿De qué forma más podría ayudar? O sea, ¿cuál sería la otra manera en la que pudiese ayudar? Oh, es una fiesta blanca como las que yo ofrecía. Aunque ese tema lo interpretábamos en forma diferente. A ver. Quien ofrece esta magnífica fiesta sabe cómo disfrutar su riqueza. Sí, ¿eh? ¡Uy, un exceso! La regal sí que lo sabe. Fíjame dónde está el anfitrión. No tengo ni idea. Nadie lo ha visto jamás. Él no existe. Oh, está arriba en su oficina. Nadie lo ve porque está en su oficina. ¿Es el anfitrión de esta increíble velada? Debo decirle que es la más espectacular, la más suntuosa... Mi nombre es J.G. Y nadie entra a mi fiesta. Ni siquiera ustedes entran. Vámonos, señor Burns. ¿Qué fue lo que dijo? El señor Burns y yo nos vamos. Usted es Montgomery Burns, el despreciado millonario. Bueno, eso dicen mis manguernillas. El mismo. Hay algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Cruel monstruo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa va a ser? Yo lo amo. What the fuck? ¿Qué? No acabo de entender, amigos. ¿Qué pasó acá? Es increíble que esté frente a Monty Burns. ¿Cómo es que usted me conoce? Usted fue quien escribió los peldaños de la crueldad. Como así, antes le daban un contrato por un libro a cualquier ejecutivo con probata de poder y un árbol bonsai. Cuando yo era niño, encontré una copia en el asiento de un autobús que robé y después de leerla, sabía que había usado mi último transporte de cortesía. Su libro se convirtió en mi biblia. Todo imperio necesita un emblema. ¿Lo ve? Ahí me dijo que buscara un símbolo que representara mi marca. Y ahí está él. Un logo viviente de discos gansos de oro. Gancius. Tú me haces creer que puedo volar. Gancius está en todo. Desde mi vodka con sabor a coñac hasta las pastillas para frenos que produje con Lil Wayne. Lil Wayne, amigo. Ay, él come igual que yo. Sin masticar. Has volado al sur para el invierno con mi corazón. Ay, no. Espero que esta mordida nunca sane. Cuando escribe un libro de consejos, jamás soñé que ayudaría a alguien. Todo lo que soy, se lo debo a usted. Al señor Burns. Y un poquito a Buzz Lurman. Qué épico, gente. Muy buena canción, eh. Muy buena. Esto, esto es lo que no creí volver a tener. Tengo buenas noticias, Monty. Esta es su fiesta. Épica la fiesta, amigos. Y así se forjó la amistad más extraña. Un hombre que descubrió Rick Ross y un hombre que salía con Betsy Ross. Chicos, dejen su calificación de la fiesta. ¿Cuánto le ponen? Del 0 al 10, ahí abajo en los comentarios, ¿vale? Al día siguiente, mi familia exploró Hampton Merio. Un paraíso de boutiques pagadas por esposos ricos para entretener a sus esposas. Más a las segundas esposas. James, no sé qué es eso. La cuchara iluminada, helados. ¿Qué clase de sabores locos son estos? Jalia de membrillo y pimienta, verduras del mercado, caramelo de caldo de huesos. No sé qué odia más este lugar, sea los niños o al helado. ¿En serio, amigo? ¿Una serie 3? Bueno que sé, ¿le estudia en Exeter? Sí, un vasito de caramelo salado. Oh, 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 fíjate cómo lo sirves, estúpida. Te decía. Ese niño se metió en la fila. ¿Dejarán que haga eso? Es Blake Black. Su papá dirige inversiones Lago Negro. Y el papá rico manda. Todo mundo lo sabe. Pues yo no. No me malentiendas. Max Villander pudo ser un jugador decente, pero hasta que no mejore un poco su inglés, no puede entrenar a nadie más. Dame un segundo. ¿Qué quieres, cabeza de puntas? ¿Qué? Pues aunque tu padre tenga dinero, tienes que hacer fila. Está buena esa. Creo que así parece. ¿De acuerdo? Te diré algo. Como soy muy amable, voy a pagar los conos de todos. ¿Están de acuerdo? ¿Eso les satisface? ¡Sí! ¡No! Yo jamás aceptaría un helado de alguien cuyos modales están en el mínimo 1%. No puede ser. ¡Bum! ¡Bum chacabum! Así que, oye, hola. ¿Irás a la fiesta de salchichas y herraduras de los Allen? No. ¿La fiesta de luciérnagas de los Forksman? ¡No! ¿La fiesta para freír medusas de los Olin? ¡No iré a nada de eso! Pero yo quiero, eh, no sé, charlar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No había conocido a alguien como tú? Alguien con, ya sabes, no lo sé. La primera. ¿Principios? Oh. Sí. Bueno, creo que no debí apresurarme a juzgarte y sentirme asqueada de ti. Genial, arreglaré algo. ¿Erin, estás ahí? Bien, necesito que envíes algo a la fiesta de los Krabby's. No lo sé, debo hacerlo. Envíe a la canasta grande. Ok. ¿Qué ocurre, hijo? Lisa tiene un amigo rico. Papá está con un súper productor de hip hop. Y yo estoy viendo a paradores con gente apestosa y aburrida como ustedes. No es justo. La vida no es justa, niño. ¿Lo conozco? Si la vida fuera justa, me conocerías, pero te diré. Jakey, no es todo eso. ¿De qué habla? Compra una vela y te lo diré. ¿Cuál es la más barata? 55 dólares. No inventes, yo podría provocar un incendio gratis. 55 dólares. Bart conoció a alguien que yo creo volverá más tarde. No recuerdo por qué. Ah, sí, se nota que va a ser importante. ¿Quién me había dicho que dos republicanos millonarios tan diferentes se harían amigos? ¿No es el verde un color más poderoso que el blanco o el negro? El señor elige a unos cuantos para que acumulen más dinero que los demás. Tú y yo tenemos esa avaricia secreta. Cada una de mis empresas tiene su propio G6. ¿Qué es eso? Es para mi... Horticultor personal. Épico. Tú me entiendes. Eh, yo no. G-Innes, artículo CPL. Épico, gente. Esto está épico, eh. Pareces disfrutar mucho de tu dinero. Te envidio. Tú me has dado mucho, Monty. Déjame darte algo a cambio. La libertad de vivir en grande. Ok. ¿Y cómo? Una tarjeta de crédito. Jamás he tenido una de estas cosas tan modernas. Es una tarjeta de obsidiana. La más exclusiva. Sin límite de gastos. Ah, sin límite. Ninguna tienda la conoce, pero deben aceptarla. Llévala. He escuchado esa. Si quieres vivir como yo. Literal, amigo. Con esa tarjeta puedes comprarte un avión. Puedes comprarte 10 casas. Lo que tú quieras. No olvides firmarla. O claro. No, no, no. No con plumón. Oh, se manchará. Bien rápido. Sopla para sacar la tinta. Blake, debo decir que la idea de observar ballenas fue estupenda. Oh, y es toda la familia. Pero están tan lejos. ¿Lejos? Nena, cuando observas ballenas conmigo, te sientas a un lado. Amigos, ¿qué podemos hacer aquí? De esta forma, las ballenas saben que somos importantes. ¿Dónde está el bebé? Se supone que hay un bebé. Yo pagué por una cría. ¿Significa algo? Oh, ballena cópteros, vista de cerca. Esto es horrible. Bueno, si fuera una observación económica, tal vez no las veríamos de cerca. Dime, ¿qué estás diciendo? ¿Oyes lo que dices? Blake, yo creí que podías cambiar. Y lo hiciste. Te volviste aún más horrible. ¿Qué dice la ballena? Estas no son emociones importantes. Esto es peor que esa vez que tuve que comer sushi de un almacén. Las algas eran de plástico. ¡Era plástico! Tienes que comprarlo, MB. Es el destino. Monty Burns, claro. No lo sé. Cien mil dólares me parece mucho dinero. Tienes que despilfarrar, derrochar, quemar billetes. No importa, solo comparte la pasta. Amigo, no sé cómo sentirme sabiendo que yo no voy a ganar cien mil dólares ni en toda mi vida. No sé qué sentir. Despilfarrar. Y el señor Burns con una pasada de tarjeta. Cienk. Cienk en su cuello, amigo. ¿Cuánta diferencia de riqueza hay en el mundo, verdad, amigos? Vitamina G. Laudano B. Y el pato sigue ahí. Sí, pato, es un abusivo. Me dan ganas de cocinarlo. Ahora, ¿cuánto están dispuestos a pagar por una lección de baloncesto con Charles Barkley? ¿Diez mil dólares? ¿Veinte mil? ¿Treinta mil? ¿Escuchó cincuenta mil? ¡Un millón de dólares! ¿Un millón? MB, si pudiera sentir lo que siento ahora. ¿Un millón a la una? ¿A las dos? ¡Diez millones de dólares! ¡Vendido! Gasté más dinero del que tengo en algo que no quiero. Y es la mejor sensación que he tenido. Eh, creo que... Algo mejor que Shaq. Obvio, creo que se va a arrepentir. Se daba la gran vida. Derrochando en grandes lujos. Se va a arrepentir. Y está en la máxima gratificación. Parásitos inútiles, como yo. Se va a arrepentir, gente. ¡Lindo! Pensar en todos los años que desperdiciesen un séquito. Adiós, Soledad. Tenemos todo esto solo por dejar que el señor Burns nos gane en el minigolf. ¡Buen trato! ¡Mi trabajo es no hacer contacto visual con él! Creí que me había cansado de ver aparadores en esta pequeña ciudad, pero no es así. ¡Un ajedrez donde las piezas son labiales! El sueño de toda mujer. O al menos creo. ¡Una función de caballos! Función de caballos. Saltos, tortura. ¡Una protesta! ¿Una protesta? Blake, ¿eres tú? ¿Qué pasó con tus privilegios? Los abandoné. ¿Qué? Lisa, cuando me rechazaste, sabía que tenía que hacer lo que fuera para ser digno de ti. Es su... sus patines. Tú ahora usa energía solar y falafel. ¡Ahora eso es sustentable! He dedicado toda mi mesada a los rastafaris por la justicia equina. Aquí hay una cubeta volteada para que la toques. Bueno, no podría decir que no a un círculo de tambores socialmente consciente. Oye, lámpara. Tengo pases de acceso al potrero de la función de caballos. Mira qué buenos peines para Kryn. Puedo hacer que te acerques a los caballos cuando los estén arreglando, muñequita. ¡Penar es matar! ¡Penar es matar! ¿Qué? Hora del arreglo. La prueba de una inteligencia de primera es la capacidad de albergar dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y conservar la capacidad de funcionar. ¡Caballito, caballito, caballito, caballito! Ah, creo que ya sabemos, ¿no? Por ella renuncié a lo que significaba más para mí. No. Ser despreciable. Demones, Lisa. La primera vez que veo que Lisa la caga, ¿eh? La primera vez. Señor Burns, llegó su factura de la tarjeta obsidiana. ¿Estás seguro de que no está gastando mucho? Ya hablas como Smithers. ¿Dónde está ese tonto con mi hielo? Su hielo. Por Smithers. ¿Aún no muere de hambre? Garage de Wilson. Aceite. Si yo fuera Smithers. Tiénelo y que sea rápido. Iré con mi mejor amigo a comprar uno de esos yates con submarinos adentro. Señor, su tarjeta fue rechazada. ¡Ja! Mentira. Pura mentira. Está ligada a mi cuenta bancaria. Si no tuviera fondos, mi tarjeta no pasaría. Bueno, significa que está en quiebra. ¿En quiebra? ¿Yo? ¿En quiebra? ¿En quiebra? ¿Yo? Sí, sí. Temo que debo destruir su tarjeta. Buena suerte. Es de titanio templado cubierto con polvo de diamante. Ah, pues sí se destruyó. No jodas. Esas son las consecuencias, gente. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Por más rico que seas. Este auto fue alquilado en nombre de alguien más. Mi fortuna entera desapareció. Derroché todo mi dinero. Sí, hay que ahorrar. No se tomó consigo mismo. Era su primera tarjeta de crédito. Y la manejé como un estudiante de la estatal de Michigan. Señor Burns, me parece que Jay quería que usted quebrara. ¿Por qué dices algo así? Es el número uno en ventas. J.G. Montiquemado. ¿Tienes flow, el tipo? J.G. es CEO de OBSIDIAR BIANCH. Now your bank account is withering, your bottom lip is quivering, your Hufflepuff I'm slithering, there's no one doing your slithering. This is where your money went, evict you from the 1%. Now watch me as my fingers dip, cause I own you, it is excellent. ¡Hasta el pato! Amigo, hasta el pato tiene su flow, ¿eh? What the fuck? Sí, hay que creer lo que dice. Jay hizo que me endeudara y ahora es dueño de todo. Hasta de mi amada planta nuclear. Nuestra amistad mágica era una trampa. El momento más solitario en la vida es cuando ves que tu mundo entero se desmorona y todo lo que puedes hacer es mirar en blanco. Ay, no, esperen, está llorando. Eso es peor. Está sollozando muy fuerte. Ay, ahora se pone de rodillas y se abre la camisa. Todos los botones cayeron de su camisa. Ay, ahora está pateando la escalera. Se lastimó el pie y está saltando. Ay, se tropezó con un perro. Menos mal, el perro no lo mordió. Eso es mucho peor. Es que le iba a morder. Uy, amigo, este capítulo está buenísimo. F. Scott Fitzgerald escribió una vez. No hay segundos actos para los estadounidenses, pero jamás dijo nada de eso sobre programas de televisión. Ay, debí verlo venir. Mis ojos estaban nublados por las cataratas del exceso y por un exceso de cataratas. Espera, ¿qué pasó con mi séquito? Escúbete, la lealtad de un séquito es eterna. Oye, Burnsy, hoy no me viste zapatos nuevos. No puedo usar zapatos de dos días. Oye, si no hay más dinero, tomaremos nuestras bolas de boliche y nuestras bicicletas y nos vamos. Bueno, o sea, de Moe no me esperaba más, pero de Lenny y Carlos. Vine a buscar mis perros. Ridículo. Yo críe a esos perros desde cachorros. Soy el único amo que han conocido una palabra mía y te harán pedazos. Comiencen a morder ahora. Tiene más planes. Los perros duelen el poder. Firme este documento renunciando a los perros. Si no lo hace, el señor J.G. soltará a los perros. Los perros. J, tú no entiendes. Creí que éramos amigos. Íbamos a abrir una bodega de vinos juntos. Podemos ser amigos, aunque nuestros dueños peleen. El pato. No ser mordido. ¿Cómo es eso, Homero? Explíquete más, Homero. Explíquete más. Todo se ha ido. Ni siquiera Smither se molestó en regresar de Canadá con mi hielo. ¿Qué onda con Smither? ¿Está muerto ya? Su cuello. Este capitulo dura un buen... A la miércoles dura 40 minutos. El buen Simpson, el fiel Simpson, tú jamás volverías a la planta nuclear que me arrebataron con crueldad. Eh... ¿Qué dice tu corazón? Consulté a mi corazón y dijo... ¿Qué dijo? Eh... Le preguntaré a mi esposa. No me interesa si el señor Burns ya no es dueño de la planta. Aún tienes que trabajar ahí. Tienes una esposa, una familia y una tienda que mantener. Es cierto, es cierto. Espera. ¿Una tienda? Tengo una tienda. ¿Cómo pasó eso? Si pasas suficiente tiempo en los Hamptons, si tienes cierto estilo, terminas con una tienda. ¿Cómo demonios? Llegaron a eso. Tengo los maletines médicos del siglo XIX. Oh, en la ventana, junto a los borradores en forma del estado. Me siento mal al dejar al señor Burns. Soy todo lo que tiene. ¿Podemos vivir de lo que ganes en tu tienda? Ay, por Dios, no. Ahora solo estoy acumulando inventario. Por suerte cerró la tienda de alfileteros de aquí enfrente. Yo me apresuré. Y compré todo. Está bien. Como a March ya se le iban las cabras, tuve que darle la espalda al pobre de Burns y fui a trabajar en... Bueno, la planta nuclear más sexy de la Tierra. Oh, my God, gente. ¿Romero Simpson? El que te quiere verte. Voltios por J. Quiero trabajar en ese sitio. Trabajo gratis. Ya es posible. Trabajo gratis. No me importa. No me importa. Voy a trabajar gratis. Daño 6. Para asegurar la lealtad de un empleado, debes destruir sus ligas con el pasado. Ok. ¿Quería verme, señor G? Tranquilo, Homero. Estamos bien. Cuando entraste por mi puerta, sabía que le darías la espalda al viejo Burns. Y yo respeto eso. Sí, yo lo dejé, en efecto, en su peor momento. Pero me siento bien por eso. Muy bien. El pato. Uf, ese pato. Como te extrañé. Como sé que eres leal conmigo, tengo un trabajo muy especial para ti. Retirar todo rastro de Monty Burns de la planta de energía que el ama. No. No sé por qué esto me puso triste. O sea, el señor Burns tal vez se lo merece. Siempre ha sido un... No me mires. Deja de mirarme. Un tipo malo. Lo hiciste bien. Un tipo sin empatía, pero... Aquí tu recompensa. No sé. Carta. Tengo una abuela en Atlanta que las hornea solo para mí. Melocotón, moras, cerezas, ruibarbo, piña. ¿Qué dice? No pueden ser de piña. Pero aquí está. Wow. Homero, ¿qué pasa? No había visto tartas tan hermosas jamás. Pero había un hueco en mí que ni mil tartas de fruta podían llenar. Había traicionado al señor Burns y me sentía mal por eso. Buscando una tumba abierta donde vomitar, oí un horrible sonido. Porque me sentí extrañamente atraído. Ahí está el señor Burns. El baile. La noche se acabó. Los bailarines parten. Ya no hay estrella. Dato curioso, chicos. El señor Burns había fracasado varias veces. Lisa ayudó al señor Burns cuando se quedó sin dinero. Y ahora otra vez fue a la rovina. ¿Quién sabe vuelve a hacer récord? Es que hacen este agujero de muerte. Solo me queda el hermoso mausoleo familiar. ¿Quieres probar de mi sopa de dolor? La hice con flores que dejan en las tumbas. Le confieso que volví a trabajar en la planta. JG me sedujo con tartas. Pero después de la octava me sabían a cenizas. Logré comer tres más con helado, pero después de eso, cenizas. Bueno, ahora debes decidir de una vez por todas dónde está tu lealtad. No volveré a ese trabajo. Me quedaré aquí con usted y nos vengaremos de JG. ¡Y se lo puedo jurar! ¡No le diré a mi esposa nada de lo que estoy haciendo! Es bueno. Admirable, Lomero, gente. Admirable. Burns. Reunión de venganza en proceso. Vamos, Simpson. Dame más ideas para vengarme de JG. ¿Llenar su oficina con globos? Muy suave. ¿Llenarla con escorpiones? Estoy peleado con mi proveedor de escorpiones. ¡Oh, oh, oh! ¡Una banana en su gaita! ¿No puedo pagar una banana? ¿Qué es eso? ¡Una espía! ¡Atrápalo! ¿Qué espía? ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿No estás muerto? ¿O lo estás? Te seguí. Sospeché anoche cuando volviste a casa cubierto de tierra de tumba. Vete, niño. Tenemos trabajo que hacer. Espere, espere. Puede ayudar. Nadie es mejor haciendo planes macabros que este niño. Está loco como una cabra. Mira, uno supone que su vida familiar es un desastre. ¿Por qué debo ayudar a Burns ahora que es pobre? Yo tengo más dinero que él. La capa y guantes del notorio estrangulador enloquecido te convencería. Eso es sencillo. Si quiere destruir a un rapero, tiene que destruir lo que es más importante para él. ¿Qué cosa? Su rep. Su rima. Rep significa reputación. Para hacerlo, acudiremos al mejor experto en cultura urbana que hay. Un nerd blanco. Así que en el centro sur de Springfield en los 90 había cuatro escenarios hip hop. La mafia de los buenos tiempos, la avenida Regaliz, el sucio sucio norte, el EBDT, ejército de bellas damas truanes. Eso es fascinante. Milhouse, amigo de Bart. Sí, sí, pero ¿tienes algo que usar contra mi enemigo jurado, J.G.? Antes de que fuera J.G., era Jeremy G. Roy, miembro fundador de Los Cinco Amigos, un gran quinteto de ritmo y blues. Oye, yo conozco a este sujeto. Trató de venderme una vela de 55 dólares. Es Jazzy James, el milagro de las letras. Escribió los primeros éxitos de J, pero se distanciaron y ya no volvieron a saber nada de él. Entonces, solo un hombre puede escribir el rap que arruinará la red de J.G. Jazzy James. Les dije que es su ex compañero. Claro, claro, claro. Ahora todo tiene sentido, gente. Este sujeto volvería. ¡Se los dije! Sí, yo antes era Jesse James. ¿El milagro de las letras? Mi habilidad era empírica. Escribí todas las letras para el primer disco de hip-hop de J.G. No recibí ni un centavo porque renuncié a todos los derechos. ¿Por qué hizo eso? ¡Bien, bien! ¡Firmaré! Me quitó mi dinero, me robó a mi chica y me hizo tatuarme una pelota de béisbol. Eso me derrotó. Ahí muy bajo. Eso está bueno. En las velas olorosas. El tatuaje. Qué necesidad. Escuche, Jazzy. Vamos a acabar con J.G. con el mejor rap de venganza. Y usted va a escribirlo. Vamos, por la venganza. Acepto. Excelente. ¿Qué es un rap? ¡Rápido, niño! ¡Esconde esto! Homero, qué tierno que vengas a visitarme a mi tienda. ¿Pero no tendrás problemas en el trabajo? Déjame preocuparme por la planta nuclear. Lo importante es que tú pienses que aún estoy trabajando ahí. Ansío mostrarte los cambios que he hecho. Tenemos muchísimos visitantes. Tres personas usaron el baño ayer. ¿Cuánto debo cobrar por estos bolsos hechos de las cubiertas de las bocinas de viejas rocolas? ¿Cinco dólares? No, 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 no. ¡Cien dólares! ¡Ah! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Ay, amo mi tienda! Cambiaremos el papel tapiz. ¿Desde cuándo March se volvió loca? ¿Qué le pasó a March? ¿Mamá va a estar bien? No lo sé, hijo. No tengo idea. Ah, no es ella, amigos. Es la maldición de la adorable tiendita. No siempre fue así. No, no. Antes aquí había tiendas de verdad. Hasta donde alcanzaba la vista. Y llegaron los ricos. No necesitaban dinero. Solo un lugar que pudieran visitar sus amigos después de ir al gimnasio. Sí, eso es progreso para ustedes. Yo supongo. Y así, con Jesse James a bordo, el señor Burns se dedicó a producir el mejor rap de venganza. Vamos. Uh, listen up, suckers. I'ma say how I feel. My dealings with J.G. have been less than ideal. I... Es inútil. Lo he perdido. Necesito que rapee como si se acabara su mundo. Como si descubriera que las ganancias del capital pagaran la misma tasa de impuestos de los ingresos ordinarios. Necesito que ponga toda su alma en esto. Ahora cante. Ya sí, cante. No tengo nada. Con ira. Solo llévenme con mis velas. Necesito membrillo. Espere, tengo otra idea. Ya lo siento. Ya lo siento. Ahora, que así suélteme. Porque funciona. Ajá. O sea, eso es lo que necesitaba el tipo. Bueno. J, you're a rhyme thief. A hip hop perjurer. If my words were beef patties, you'd be the hammer. ¿Qué funcionó? My beats are the freshest. My beats are the freshest. You reached Thot and Solum. Like Gollum did Precious. Time for the truth to be paid off. You're a lyrical made off. So if you wanna go to Warbra, hit me up and I'll write the rap for ya. Oh my god. ¿Qué funcionó? Epico. Eso es lo que yo llamo un rap de venganza. Si tienen hambre, hay un platón de carnes frías en el vestido. Tengo hambre de recibir lo que es mío. Oh, nadie sirve un platón de carnes frías sin que Prelin se entere. Prelin es la exmujer de JG. Creí que estaba en prisión. Es lo que dijeron los guardias. Pero yo no acepté eso. ¿Cómo te inclinas ahora? ¿Así es como va a ser? Ya ves. Oh, no, no lo hizo. No, no lo hizo. Cállate, mi apa. Pon esa carne en una bolsa. Es una fugitiva. Así que, Prelin, ¿estás con nosotros o contra nosotros? JG me quitó todo a mí. Es mejor que crean que voy a quitarle todo lo que tiene a él. ¡Ay, el jamón! Nos complace tenerte. Gracias por tu ayuda. ¿A quién se lo agradeces? No hago esto por ti, gatito bobo. Con una ex enojada en nuestro equipo, estamos invencibles. Prelin trajo muchos enemigos de JG para que contribuyeran con su odio al mejor rap de desprecio del mundo. Risa, Snoop y Common. Es Snoop Dogg. Es Snoop Dogg, gente. Oh, my God. I've seen JG pimp, lie, and ride. Took my handyman off a jar. And when I complain, all he did was laugh. Now I got half a gazebo and not even a good hand. I would never wish hate on my brother. Cause we're all from the same celestial mother. Wait, I just remember J. Crash my jet ski. I hope you get food poisoning from nachos. Peace. Oye, Common, eso fue genial. Respeto, Milhouse. Ay, cuando se escuche esta pista, alguien va a sufrir. Estoy muy segura. Así es. Solo desearía que Smithers y su hielo estuvieran aquí para presenciar mi venganza. Fiesta de presentación de rap de desprecio para abonar a JG. Por un momento yo pensé que le había cortado su brazo, literal Su brazo, pero nada Párense para la caída de los gusanos No se ofendan gusanos Les presento Asfixiate O el crimen de la rima Por el escuadrón del odio presentando a las estrellas del crimen de la rima Soltar ¿Por qué demonios no se oye? Suelten el sonido Diablos Perdón por venir a tu fiesta como holograma Monty Pero tengo mi propia celebración Compré la pista maestra de tu así llamado Rap del desprecio No creo, Jesse James y el escuadrón de odio con las estrellas del crimen de la rima te odian Jamás se venderían Lo harían Por dinero Lo siento Monty, JG es el mejor productor del mundo Y tú eres un indigente que vive en una tumba Creí que lo odiaba Pero ahora no Así que estoy aquí Si no puedes resistir a un fuerte holograma femenino Es tu culpa JG, D-O-W-G Cambiamos el libreto Esta última traición es parte de tu viaje espiritual Lección 1 Protege tu cuello Despídete de tu rap de venganza para siempre Porque va a caer Fiesta en la planta, amigos Juro por el pico de calamar del orcatulo y todos sus secuaces del mar Que me vengaré de ti, JG Y así quedó el señor Burns derrotado Puños contra el holograma Golpeando sin cesar su propia cara No, pero no me lo esperaba La verdad, gente Me dejó impactado ¿Qué puedo decir? ¿Qué nombre te gusta más? ¿La adorable puerta de junto? ¿O el dirigible lavanda? Yo ya no sé nada, mamá Un cliente Eres tú, Homero Mi amor, lo siento Le fui leal al señor Burns Que produje un fallido rap de venganza Y ahora no tenemos nada Es una locura, pero... Él me necesitaba Está bien, Homero ¿No estás enfadada? Tu corazón te dijo que siguieras con el señor Burns Y lo que más amo de ti Es que tienes un corazón tan grande como él Sí Guau, mamá Hiciste una referencia a F. Scott Fitzgerald Lisa, por favor Yo terminé la preparatoria ¿Qué será del señor Burns, gente? Es que interesante este episodio Y acabo de idear un plan para la venganza más deliciosa ¿Cuál? Es su cara Su cara malvada ¿Quién se lo miraba? ¡Ya no podemos sostener a esta tienda! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ah! ¡Soy libre! ¿Parecía? Bueno, en poco tiempo otra alma sin objetivo Abrirá aquí otra tienda adorable Y cuando lo haga El viejo Sam que cuelga letreros estará listo Con su nivel y su escalera ¡Oh, miren! Aquí viene una ¡Oh, cielo! ¿No es hermoso? ¿Ah? ¡Por fin! ¡El granero de Marcalibros! ¡Oh! Amigo, es que esa tienda tiene algo Está embrujada esa tienda El plan del señor Burns era tan horrendo Que apenas podía callarme y seguir adelante con él Pero yo era el único amigo que le quedaba en el mundo Y él me azotaba sin piedad ¡Oh, gancius! Papi tiene tu avena Pasitas doradas Tal como te gusten, mi amor Pinche gancius ¡Gancius! ¿Dónde está mi ganso? Bueno, él está aquí ¿Quieres un poco de gancius rostizados? ¡Oh, my God! ¡Oh, lo hiciste! ¡Oh, lo hice! Algo de grasa, pero aparte de eso ¡Excelente! ¡Demonios! ¡No creí que hicieras eso, MB! ¡Viejo! ¡No quiero vivir en un mundo sin la mascota de mi imperio multinacional! ¡Pato! ¡Te salvé la vida, estúpido pato! Simpson, te dije que cocinaras ese ganso No podía hacerlo Nos habíamos hecho un retrato El retrato, mira Entonces, ¿qué fue lo que comí? Ganso rostizado de la gasolinera ¡Bien! ¡Entonces lo mataré yo mismo! ¡El ganso! Los dos rivales se encontraron condenados por las lujurias que impulsan a todos Dinero, poder y la persecución de un ganso ¡Ajá! La persecución de un ganso No creo que eso sea muy común, ¿no? Pero bueno, en su caso Diablos, Monty, no quiero morir Ah, si tenemos que terminar así, al menos es por causas naturales Un negocio que salió mal No creo que eso sea tan natural Dime, Jay, ¿por qué me traicionaste? Éramos almas gemelas Hermanos en la avaricia ¿Por qué? Porque tú me lo dijiste En tu último capítulo En su libro No serás verdaderamente cruel Hasta que destruyas a aquel que te hizo Tenía que destruirte, MB ¡Era el último peldaño! Entiendo ahora Ahora entiendo, gente Quería ser un monstruo cruel Como tú El que yo te haya inspirado una codicia tan pura y perversa Es el mayor de mis triunfos Soy de veras inmortal ¡Vamos a morir, tonto! Ya fue ¡Smithers! ¡Smithers! Ordené hielo, no agua-nieve Lamento el retraso, señor Algunos motociclistas canadienses se retrasaron en la frontera Al parecer ahora soy su líder ¡Smithers! 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 Bien ahí ¡Smithers! ¡Smithers! ¡Ay, cómo te atreves! ¡Fascinante! ¡Excelente! El señor Burns entendió que su cruel ansia de poder Viviría para siempre en el corazón de otro hombre Eso sí O sea, tal cual Es como que su reflejo o su fotocopia del señor Burns Igualito Igual de malvado ¡Que el verano ha terminado! Voy a extrañar a Gansius No es lo mismo ¿Crees que el señor Burns aprendió algo de todo esto? ¿Eso podría cambiarlo para bien? El Gansius ¿Sabes qué? Tengo la sensación de que sí Planta de energía nuclear es perfecto Lo bueno es que se salvó el Gansius Solo por diversión Cada día incluirá ahora un momento de apreciación musical No hagamos esto mañana Bueno chicos, así termina el capítulo Nos vemos mañana con un nuevo episodio Ya saben ¡Gracias!